Hola, bienvenidos a Conversando con Gio. En esta tarde tendremos a un gran invitado, al maestro en ciencias, Brian Urbano Alonso, con quien estaremos conversando sobre moluscos. Bienvenidos. Hola, Marifer. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Conversando con Gio. Vamos a esperar a que se conecte nuestro invitado del día de hoy. Hola, bienvenidos a Conversando con Gio. Hola, Brian. Hola, Gio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias por estar con todos nosotros. Gracias, mucho gusto. Gracias por la invitación. Un gusto tenerte esta tarde con todos nosotros. Bueno, pues para dar preámbulo a la charla de esta tarde, les voy a ir presentando con todos nuestros amigos que están conectados. realizaste tus estudios de preparatoria, licenciatura, maestría y doctorado en Amnán, donde actualmente eres profesor. Eres cofundador de la materia de malacología y de la asignatura de evolución. Desde el 2008, eres coordinador del grupo de voluntarios de malacología del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, has dirigido 10 tesis de licenciatura, todas relacionadas con el film Molusca, abarcando las 8 clases, y has publicado 12 trabajos entre capítulos de libro, artículos en revistas, indesadas y artículos de revista de divulgación relacionadas con el grupo. Perteneces a cuatro sociedades malacológicas en las cuales se ha destacado tu participación como secretario dentro de la Western Malacology Sociology y la Sociedad Malacológica de México. Así es. Bueno, para dar inicio con esta gran charla que tendremos el día de hoy, ¿nos podrías ir contando un poco de cómo fue tu historia, por el cual decidiste estudiar biología? Sí, claro que sí, yo. De hecho, es muy curioso, durante la carrera, en la materia de biografía, un maestro muy querido al que se le apoda Archie, le apodan en la facultad Archie, Oscar Flores, nos preguntó, hizo esa pregunta a todo el grupo, y la verdad es que creo que hasta ese momento nunca lo había interiorizado, nunca lo había hecho consciente. Y mi respuesta fue porque en algún momento un maestro de la primaria nos explicó cómo funcionaba, bueno, no cómo funcionaban, sino nos habló un poco de la vida de las sepias, cómo cambian de color, cómo nadan, y eso me llamó muchísimo la atención y por eso quise estudiar biología. Te digo, nunca lo había hecho consciente, pero en ese momento me cayó el 20, y bueno, como te podrás dar cuenta, eso ya está relacionado con qué área de la biología he escogido después. Sí, justamente. Esa era mi siguiente pregunta de cómo fue esa pasión, cómo nació la pasión por los moluscos, justamente. Claro, claro. Bueno, de esta anécdota que te cuento con Archie, se quedó como el chiste de que yo era un biólogo improntado, porque desde muy chiquito ya tenía la idea de que quería ser biólogo, entonces Oscar siempre que me ve me dice, ¡ay, el biólogo improntado! Es muy particular en su lenguaje Oscar, y muy simpático, y entonces siempre me hace ese chiste. Y luego, quizás no todo tu público lo sepa, pero en la Facultad de Ciencias tomamos, después de quinto o sexto semestre, una materia que se llama taller. La idea es que después de cuatro semestres de esa materia, vas a obtener tu tesis. Yo, en mi caso, tomé mi taller en el de Comunidades Litorales de Siguatanejo Guerrero, a cargo de la doctora Denise Rodríguez, pero estaban el doctor Daniel León, el maestro en Ciencias Carlos Candelaria, mi asesora Dalila Fragoso, Edith, Norma López, Hilda León, casi puros psicólogos, ¿no? Y entonces, obviamente, ellos querían que nos dedicáramos a algas. Y cuando empezaron a preguntarnos a los participantes del taller, ¿y tú a quién te quieres dedicar? No, pues a corales, no, pues a esponjas, no, pues a crustáceos, a equinodermos, ¿no? Y... ¿Sí se escucha? Sí, sí se escucha. Listo. Ah, ok. Que no... nos cuesta trabajo definirnos, y justo en ese momento me acordé de mi clase de las sepias que me había dado mi maestro de la primaria, y dije, yo quiero estudiar cefalópodos. Y en ese momento, todos los psicólogos, obviamente, y con justa razón, me dijeron, no, está muy difícil, es muy complicado, no se va a poder, y dije, bueno, ok, cefalópodos no, pero me quiero quedar con el grupo. Y entonces, al menos la tesis de licenciatura, la hice con gastelópodos, con caracoles marinos, de la zona de Siguatanejo, Guerrero, siendo mi directora en ese entonces, la casi doctora, en ese entonces, ahora ya es doctora, Dalila Fragoso, texas. Mira, pero entonces digamos que, tu clajo favorita era la cefalópodada, ¿no? Sí, sí, y de hecho, tiene una historia triste, porque, cuando por fin, acabé la licenciatura, obviamente sin profundizar mucho en los cefalópodos, más bien profundicé en los caracoles, sí, en los caracoles, particularmente. Y dije, algún día me voy a dedicar a los cefalópodos, algún día me voy a dedicar a los cefalópodos. Y el día que tuve la oportunidad, sobre todo como profesor, de ya poderme dedicar a los cefalópodos, descubrí que las sepias no viven, no solo en México, no viven en el todo el continente americano, ¿no? Entonces, tuve la buena suerte de nacer en el continente, en el único continente, en donde no hay sepias. Pero bueno, hay otro cefalópodos, están tan bonitos. Ay, qué lástima. Bueno, pero, a lo mejor en algún futuro cercano, puede que tengas esa oportunidad de trabajar con cepias. Sí, claro, no me quiero quedar con las ganas. Y posteriormente, durante tu maestría, igual continuaste con los moluscos. ¿Nos puedes contar un poco acerca? Sí, claro que sí. Durante la maestría, trabajé con el doctor Daniel Piñero, en el Instituto de Ecología, y lo que hice fue, digamos que un proyecto que de cierta manera había surgido en la licenciatura. En la licenciatura era muy común que yo recolectara un caracol, seritium maculosum, se llama ese caracol, la verdad es que poco vistoso, es gris, de concha, de tamaño medio, sin muchas ornamentaciones, bastante equis, he de decir, en honor a la verdad, poco carismático. Pero a mí lo que, el problema era que yo cuando lo quería identificar, me costaba mucho trabajo, y aunque volví a agarrar un individuo, era así de, pero a ver, es que esto ya lo volví, ya lo identifiqué tres veces, ¿por qué tengo que regresar al libro si ya me lo debería de saber? ¿No? Como ya me había pasado con otras especies. Y lo que empecé a ver, ya cuando junté varios, es que el caracol tiene mucha variabilidad, lo cual me impedía identificarlo a la primera, ¿no? Es decir, no hay una característica distintiva que diga, ah, este es de tal especie, del especie uno, y este es del especie dos. Tenía que volver, y volver, y volver a identificar. Y entonces, lo que, lo que a mí, bueno, la duda que a mí me surgió es, ¿por qué tiene esa variabilidad esa especie? Y lo que hice fue, revisar los patrones de variación, de coloración, de forma de la concha, a lo largo de toda su distribución, en el Pacífico Mexicano, que va desde Baja California Norte, desde el Golfo de México, digo, desde el Golfo de Cortés, desde el Mar de Cortés, hasta las Islas Galápagos. Entonces, haciendo uso de material de colección, desafortunadamente no puede ir a muestrear a todas esas partes, haciendo uso de material de colección, y se revisé toda la distribución de la especie. Ok. Y en contraste, ¿a qué se debía esta variabilidad? ¿Por qué esta especie? Bueno, encontré algunas relaciones, principalmente con la edad, me refiero con lo antiguo de la muestra, las conchas que eran más antiguas, encontré conchas desde el 53, muestradas desde 1953, presentaban una coloración más oscura que las conchas actuales. Esa es una. A nivel local, digamos, es muy difícil que se pueda distinguir algo, pero la forma de la concha, sí se empieza a agrupar, más o menos de acuerdo a zonas geográficas, más o menos el Golfo del Mar de Cortés, más o menos el Pacífico Tropical Mexicano, la parte ecuatorial y peruana también muy marcados, entonces, sí hay distinción de la morfología, a lo largo de su distribución. Pero un factor, un factor así determinante, no. Lo que sí es que eso me permitió enamorarme de un tema muy importante dentro de los moluscos, que es la coloración de la concha. Ese tema está todavía poco abordado, todavía hay muy pocas cosas que conocemos, y creo que es un tema apasionante, desde el punto de vista de los gasteropos. Ok, suena muy interesante ese tema. Si no hubiera sido con moluscos, ¿con qué otro film te hubiera gustado trabajar? Ah, es una pregunta muy cruel. Bueno, yo hice mi servicio social con el doctor Zenón Cano, que se dedica básicamente a artrópodos, y estuvimos trabajando mucho con distintas especies de arañas, y la verdad es que también es un grupo fascinante. Yo creo que me hubiera dedicado a la ecología de arañas. Si no hubiera sido manacólogo, estuve muy tentado a hacer, espero que Zenón no vea esta plática, porque capaz que me regañen. Ok. Para las arañas no estamos. Y, bueno, ya nos dijiste que tu clase favorita son los cefalómodos, ¿cierto? ¿Cuál ha sido el mayor reto al que te has enfrentado al trabajar con moluscos? Bueno, a ver, voy a decir algo que es un poco injusto, porque un poco fue culpa mía, pero también es una realidad. En México no hay, bueno, sí hay las personalidades académicas que me pudieron haber guiado en ese entonces, pero particularmente en la Ciudad de México solamente está, bueno, sí, en la Ciudad de México, o cerca de donde vivía en ese entonces, en el sur, básicamente solo hay dos personas, la doctora Marta Reguero en el Instituto de Ciencias del Mar y la doctora Edna Naranjo en el Instituto de Biología. Pero un poco por la experiencia de mi tutora o un poco por mi falta de curiosidad o de colmillo incluso, nunca les pedí asesoría para casi nada. De hecho, a la doctora Reguero ya solamente hasta las revisiones finales de la tesis me dijo cosas que eran obvias, ¿no? Y entonces, en esa parte formativa, pues fue darme de topes, ¿no? Y aprender a identificar el grupo yo solo, aprender a extraer al grupo yo solo, aprender a buscar la bibliografía del grupo yo solo, y aunque sí tuvo un efecto formativo muy importante en mí, pues sí, digamos que quita tiempo e inviertes mucho, muchas energías, ¿no? Cosas tan sencillas como no haberlos fijado de manera adecuada y entonces cuando los tuve que limpiar en el patio de la casa de mis papás, era una peste asquerosa, llegaban unas moscas que jamás en mi vida me hubiera imaginado que existía en la Ciudad de México, pero, pues iba aprendiendo, ¿no? Así, ah, bueno, ok, para la otra le pongo más alcohol o más formol, y digamos que esa parte, sí, fue muy retadora, ¿no? Demasiado. Poder haber sobrevivido esos olores. Sí, claro. Sí, bueno, sí fue un gran reto, pero pues tuviste muchos beneficios, porque ahora sí que era prueba y error, y pues aprendiste, fuiste autodidacta y ya al final, pues, encontraste con esas personas que ya no te asesoraron, pero ya tú ya llevabas tu conocimiento previo, ¿no? Y qué mejor de que tú solo adquiriste todo esto. ¡Guau! ¡Qué sorprendente! Y hasta ahora, ¿cuál es? Sí, y te iba a decir, y ya... Sí, sí, sí. Ah, no, dime, dime. No, te iba a preguntar qué... No, que te iba a decir que... Que hasta ahora, ¿cuál ha sido tu mayor satisfacción como investigador, como el palco de Monuscos, a ser estudiante de Monusco? Sí, yo creo que son dos grandes. Una es que, con el apoyo de varios investigadores, bueno, de varios profesores de la facultad, entre ellos la doctora Rosa María Fanceca, el doctor Gerardo Rivas Lechuga, y el apoyo de, en ese entonces, es coordinador de la licenciatura Pedro García, se conjuntó, y el comité técnico, después de que ya lo habíamos sometido en realidad tres veces, decidió apoyar la creación de la materia de malacología, que además tiene una historia macabra, porque la Facultad de Ciencias cambió su plan de estudios en 1997. Bueno, más bien, para el ciclo 1997 ya empezó con un nuevo plan de estudios, ¿no? Sí, 97, empezó con un nuevo plan de estudios. Y ya en ese plan de estudios oficialmente venía incluida la materia optativa de malacología, pero el investigador que la abrió, que yo sigo sin saber quién fue, falleció. Bueno, al menos eso fue lo que a mí me contaron. Y entonces, cuando yo sometí, cuando la doctora de Nervo Ortigosa y yo sometimos los papeles para que se abriera, la solicitud de que se abriera la materia, pues nos dijeron, ah, sí, este ya existía, pero se murió el investigador y nosotros nunca supimos ni quién fue, ni de qué se murió, ni qué fue de su... O sea, cómo no había una escuela detrás de él que trató de mantener la clase, pues la inercia que había creado la materia. Entonces, pues sí, nos costó mucho trabajo, pero con el apoyo de estos profesores la logramos abrir. Creo que ese es un gran, fue un gran reto y una gran satisfacción que desde hace 10 años hemos estado manteniendo toda una diversidad de profesores, ¿no? Han estado la maestra en ciencias Xochitl Vital, la maestra en ciencias Jazmín Aristeo, el maestro en ciencias Gabriel Estrada, han estado el maestro en ciencias Jorge Garcés, la maestra en ciencias, digo, la doctora Ortigosa y desde hace cinco semestres hemos estado más o menos constante, la maestra en ciencias Elia Lemus y yo y la verdad creo que hemos tenido un poco de, bueno, hemos tenido suerte de que se inscriben en promedio 17, 22 alumnos, entonces, aunque Mamíferos Marinos sea la misma hora, tenemos público. No es que en realidad por esos moluscos son moluscos. Ah, y te decía, esa es una primera satisfacción muy grande y la otra segunda fue en algún momento en una reunión de moluscos, en una reunión nacional de moluscos, una amiga, Andrea Zamora, la doctora Andrea Zamora, se le ocurrió que ella quería organizar el próximo congreso de moluscos, ya lo tenía pensado pero en ese momento nos lo dijo y nos preguntó si le echábamos la mano y dijimos sí, sí, vamos a hacer. Hubo una serie de circunstancias, el caso es que no se nos aprobó para el siguiente periodo inmediato hacia adelante, sino a dos reuniones a posterior. Andrea se fue a Noruega, se casó, tuvo hijos, pero el compromiso ya estaba y la doctora Edna Naranjo entró aquí. Estamos teniendo problemas de conexión. ¿Brián? ¿Me escuchas? Al ver, ya tenemos algunos problemas de conexión, les vamos a esperar a que Brián se conecte de nuevo. Gracias. 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 Listo. 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 Sí. Bueno, y entonces, para no hacer el cuento largo, de repente se pegaron la sociedad del oeste de Estados Unidos, la sociedad americana de Estados Unidos y la sociedad latinoamericana de malacología. Entonces, nosotros pasamos de pretender organizar algo que era local a una de las reuniones más grandes de malacología que se ha hecho en la historia. Digamos que en el momento en el que se empezó fue casi tan grande como la reunión mundial de moluscos. Y digamos que ahí la satisfacción además de haberla sacado bien y todos completos y nadie se perdió, nadie se borra y se fue y se accidentó. Una de las satisfacciones que nos siguen quedando es que cuando llegamos a ir a otras reuniones es súper común que nos digan ¿de dónde son? ¿En México? Yo fui a la reunión del 2014 padrísimo me encantó entonces esa satisfacción la verdad es que nos sigue dando muchos cruces. Por supuesto debió ser una gran reunión tan solo que la recuerden o sea que todo el mundo se emociona al saber de México ah sí esa reunión es muy satisfactorio. Bueno invito a todos los amigos que están conectados quieren ir dejando sus preguntas que le quieran hacer a Brian las pueden ir dejando en los comentarios. ¿Quién ha sido tu mayor inspiración Brian? Hay chispas. ¿O quién? Desde el punto de vista malo. ¿Cómo? Digo ¿Quién o quiénes? Porque puede haber más de una persona. Y sí desde el punto de vista. Bueno sí bueno yo creo que tendría varias sí definitivamente el doctor Francisco Solís ha sido una influencia muy grande en mí si me está viendo que lo sepa de una vez obviamente el doctor La Guarda también el doctor Daniel Piñero mi tutora de licenciatura Dalila Fragoso también Zenón Cano también y digamos ya en el mundo de la malacología Paul Valentí que es alguien a quien yo su capacidad de trabajo su capacidad de generar sobre todo libros ¿no? Libros súper útiles para la malacología a mí me sorprende muchísimo Ángel Valdés que está en la en la Universidad de Pomona en Los Ángeles también es alguien a quien a quien respeto y admiro mucho y alguien a quien cariñosamente le digo mi tío es el doctor Hans Perch un verdadero personajazo excura biólogo titulado biólogo doctorado en Berkeley excura franciscano o sea de hábito que solicitó su baja al clero al Vaticano estuvo en la cárcel tiene toda una historia por todos lados ¿no? muy divertido muy divertido ok wow alguna anécdota chistosa que te haya ocurrido con los moluscos que nos quieras compartir curiosa chistosa bueno obviamente en campo pues hay mil ¿no? recientemente digamos que una de las de las más recientes me pasó apoyando a una alumna del doctor Daniel Piñero a Raquel y estábamos haciendo un muestro en Sonora íbamos ya no me acuerdo desde qué punto pero hacia Hermosillo y en la carretera decía que había una gasolinera a 30 kilómetros y ya nada más quedaba un cuarto de tanque y yo me confié y no me paré en donde me debí de haber parado y me seguí y dos horas y cacho después que no había gasolinera y ya sudando frío a la mitad del desierto no bueno no había nada ningún poblado cerca nada más ellos veían como de repente apagaba el estereo apagaba el aire acondicionado bajaba las ventanas y hasta que me dijeron ¿por qué tan callado Brian? y les digo es que ya llevamos 15 minutos en la reserva y no vamos a llegar al pueblo pero sí llegamos no sé cómo pero sí llegamos es la reserva más larga de un tanque en la historia estoy seguro necesitas rendir bueno y aprovechando que estoy viendo que está Julio por ahí la otra magna es que nos haya tirado una camioneta yendo a mostrar con el doctor Solís este de repente pasando la caseta de Acapulco este ya hacia la ciudad de México este del cofre de la camioneta así una cantidad de humo y Francisco nada más se orilló y dijo bájense todos y todos nos tiramos de la camioneta y ahí nos quedamos a la mitad de la nada con unos tacos ya medio medio podridos pero eso fue lo que comimos ese día y ahí estuvimos más o menos como hasta las seis y media siete de la tarde que llegó a rescatarnos el doctor La Guarda no todas muchas aventuras no es bueno y más consolides que sí se dan un poco exacto amigos vayan dejando sus preguntas que le quieran hacer Abraham mientras tanto nos podrías compartir cuál es tu especie favorita de Borusco mi especie favorita ay no sé yo creo que no tengo una especie favorita cualquier pulpo ver cualquier pulpo mes sí cualquier pulpo ok ok ahí te voy a hacer una invitación justamente del pueblo donde soy hay una playa rocosa que justamente se llama el pulpo porque obviamente serías muy feliz en esta playa iremos iremos claro que sí muchas gracias yo cuando gustes con quien en el mundo de la malecología y todo eso es como tu mayor sueño en el hacer alguna colaboración ah bueno sí el doctor se llama Vermeil Andréi Vermeil ahorita puede que ya esté jubilado pero fue el curador de varias colecciones malacológicas y él tiene la peculiaridad de ser ciego de nacimiento pese a eso es el curador de las colecciones y lo que hace es además de tocarlas o leerlas y probar las conchas pues tiene muchísima experiencia muchísima pero no solamente su capacidad como malacólogo él hace muchos trabajos de biología evolutiva y leerlo aún cuando el inglés no es su idioma natal porque si no mal recuerdo él es nativo de Holanda escribe de una forma tan bonita maneja los conceptos de una forma tan clara y tiene pensamientos tan profundos que a mí me encantaría me encantaría poder hacer algo con el doctor Vermeil aunque te digo creo que ya se jubiló de todos modos sigue publicando un montón tiene muchos libros de difusión de la ciencia entonces a las personas interesadas si en algún momento caen sus manos creo que es una lectura que van a disfrutar mucho perfecto ya verás que puede que se te haga esa colaboración con ese doctor brillante así es por aquí pregunta H dice alguna experiencia curiosa en alguna inmersión de buceo profesor alguna anécdota curiosa curiosa en alguna inmersión de buceo ok bueno si me está viendo supongo que no le va a resultar tan divertida a Emanuel Teisier hace no mucho fuimos a buscar particularmente briosuarios pero ya sabemos bueno gracias a unas investigaciones que hizo el doctor Rivas Lechuga ya sabemos que en el muestreo de briosuarios es común que salgan a placóforos que son es un grupo básicamente no estudiado en México entonces él tiene algunos registros de guerrero las personas de la Universidad del Mar acaban de apenas sacar el primer artículo del grupo en México nada más para que te des cuenta toda una clase y no ha sido estudiada y bueno entonces Emanuel quería hacer un buceo técnico el cual yo no tengo la misma capacitación que él pero decidimos que con dos horas de pequeño entrenamiento podía estar a la altura de Emanuel y al momento de que me he hecho mi visor se me fue y Emanuel yo nada más lo veía que se sumergía y se sumergía y se sumergía y entre el nervio el dejar el visor en la mano etcétera etcétera dije lo alcanzo total ya me entrenó Emanuel y ahí voy y me meto atrás de él no el peor el peor buceo de mi vida te lo puedo decir sin lugar a dudas porque todo el tiempo iba así entonces el buceo técnico tiene muchos equipos entonces no podía maniobrar bien obviamente cuando intenté alcanzar Emanuel ya no lo encontraba me tardo un montón en encontrarlo ya que nos encontramos nos hicimos bolas pero bueno salimos bien y salimos completos eso es lo importante que no paso a mayores exacto pregunta no soy un cetáceo dice ¿por qué estudiar a los moluscos? ah bueno yo diría que hay varias razones una es que es uno de los grupos animales con mayor registro fósil entonces eso permite hacer un montón de inferencias evolutivas de cambio de forma principalmente evolutivas la otra es que hay un montón es el segundo grupo más diverso en término de número de especies en el mundo o sea solamente estarían los artrópodos y abajito los moluscos y no solamente eso sino que de lo que hay se cree que solamente está escrito el 50% eso quiere decir que todavía hay un 50% de especies por encontrar en cálculos incluso conservadores entonces para las personas que les gusta eso de buscar especies nombrarlas clasificarlas es todo un campo creo que la otra cosa que permiten los moluscos y que a menudo no permiten otros grupos de animales es que como se mueven lento la mayoría de ellos y pongo entre comillas porque nunca han visto un caracol en fuga se mueven bastante bastante rápido como se mueven lento permiten hacer estudios ecológicos muy detallados bien planificados con un diseño experimental bonito cosa que por ejemplo en un cangrejo o en un camarón pues es básicamente imposible entonces yo creo que tienen muchas muchas ventajas los moluscos igual a todos los interesados que les gusten los moluscos ya saben que hay un gran campo donde pueden seguir estudiando pregunta Julio Julio Arriaga dice ¿hay otros especialistas de moluscos en México con los que hayas colaborado? sí sí hemos tenido la suerte de colaborar con bastantes de los grupos de moluscos en México en la Universidad del Mar con la doctora Alejo Plata hemos hecho colaboración con el doctor Carlos Cáceres de la UABCS de la Autónoma de Baja California Sur hemos hecho colaboraciones con déjenme pensar bueno ah bueno claro está también la doctora Anabel de la Universidad Autónoma de Sinaloa también con ella hemos tuvimos un proyecto muy importante con Conavio y hemos hecho algunas colaboraciones con personas del Poli con la personal la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas y con personas de la FESIS Tacala también principalmente en términos de identificación de especies un montón de colegas pregunta Natilla dice ¿a qué retos te has enfrentado hablando laboralmente saliendo de la carrera? bueno ahí sí tengo que confesar que yo he tenido suerte siempre les presumo que afortunadamente nunca he estado desempleado pero sí creo que es complicado encontrar trabajo como biólogo no creo que sea imposible no creo que te mueras de hambre y de hecho creo que además justo estamos en una época en la cual se diversificó la carrera ya no es solamente el maestro el maestro o el investigador antes estaba como esa dupla pero ahora ahí están todas las ONGs están todas las certificadoras la parte de cinematografía es decir la parte de fotografía o documentar con video también está muy fuerte y hay muchos biólogos haciendo eso la parte de difusión de la ciencia que también se ha vuelto muy importante yo les diría en los últimos 3-4 años también han crecido un montón de biólogos ahí y creo que se han diversificado y han encontrado un nicho que explotar y la parte legal en la parte legal también cada vez estamos siendo más importantes y bueno sí pensaría que esas serían las principales áreas oportunidades pero estoy seguro de que hay muchas ¿no? por supuesto amigos si quieren más preguntas aprovechen este espacio para hacerse la sabría ¿qué es lo que te falta hacer como biólogo? o sea el sueño durado algún trabajo que quieras hacer con moruscos que digas igual ah sí no pero lo voy a quemar yo un pequeño adelanto o otra te lo voy a decir porque somos poquitos mi sueño sería tener el atlas de los moluscos de México ese sería mi sueño si hemos trabajado en eso no no hemos trabajado al ritmo que deberíamos la verdad está increíble ese atlas creo que todos los que estamos aquí esperemos creo que todos los que estamos aquí conectados vamos a estar muy al pendiente y también me imagino que bueno estuvimos hablando de las sepias que obviamente dijiste que pues lamentablemente no hay en el continente si te gustaría como mudarte o ir al lugar donde se encuentran distribuidas estos fantásticos animales para poder trabajar con ellos creo creo que estas alturas solo me gustaría verlas ya no sé si trabajar porque son animales muy muy estudiados de hecho te diría que están dentro de los moluscos más estudiados entonces ya casi todo lo que falta más bien es como muy a nivel molecular a nivel genómico a nivel pues más bien en ese orden de ideas mucho hacia la descripción de los genomas mucho hacia la a la biología molecular incluso aplicada la biomedicina lograr extraer compuestos porque mucho de lo de lo previo es decir la ecología la fisiología el comportamiento ya está muy muy estudiado y digamos que ahí sería muy difícil poder aportar y y entrar de lleno en eso ¿no? entonces sí obviamente la genómica es apasionante pero ya también hay un montón de gente haciendo eso entonces no le vería mucho chiste a uno más ¿no? claro pero al menos si verlas como dices por aquí preguntan bueno esto ya lo contestaste al inicio de la charla de ¿por qué decidiste ser biólogo? pero si en algún momento pensaste en estudiar otra cosa bueno yo entré por pase automático soy egresado de la Escuela Nacional Preparatoria y entré por pase automático y entonces ahí nos exigían poner dos opciones una carrera de alta demanda y una carrera de baja demanda yo las puse al revés mi primera opción era la de baja demanda que en ese entonces era biología actualmente biología es una carrera de alta demanda y mi otra opción fue química ingeniería química qué bueno que no me aceptaron en esa porque no soy bueno en la química digo me gusta pero no tengo la habilidad que creo que sí tengo en la biología claro pregunta ¿qué es lo que más te gusta de divulgar y enseñar la malacología? creo que es la oportunidad de enseñarle a la gente un grupo muy importante a nivel cultural muy importante a nivel de diversidad biológica muy importante a nivel económico y que pese a esas tres cosas sigue estando como muy relegado ¿no? te digo hasta el 2010 no había una materia en la facultad de ciencias en muchas carreras en muchas carreras de biología solo está como materia de posgrado es decir no es parte ni como un curso optativo si ven a los moluscos claro pero no como una materia aparte y obviamente nosotros ya hemos discutido dentro del grupo ya hemos discutido ampliamente que ya hace falta un tema selecto de malacología o un malacología 2 o algo así ¿no? porque es un grupo muy muy importante Pregunta Carlos Conejeros que si crees que ya están todos los pulpos de mar profundo descritos o si existiría alguna sorpresa aún No seguro hay muchas muchas sorpresas ¿no? el mar profundo es tan vasto y tan poco estudiado que seguro debe de haber mil cosas ahí en el 2012 si no mal recuerdo hicieron la primera expedición de mar profundo que se dedicó a los cefalópodos como tal y en solamente en esa salida ese crucero sacó si no mal recuerdo seis nuevas especies ¿no? entonces y eso solamente en un cachito del 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 círculo ártico si exploran todo seguro salen y a pasta Preguntan ¿qué es lo más complicado de ser malacólogo en México? Sí yo creo que un poco la falta de infraestructura ¿no? Lo pienso sobre todo en los tecnológicos o en algunas universidades donde no haya alguien que tenga nociones básicas de malacología pues no difícilmente podría formar un grupo ¿no? Cosa que no pasa por ejemplo en la Universidad Autónoma de Guadalajara o que no que no o que no pasa en la UABCS o en Cignor o en CISAL ¿no? Ahí hay distintas personas que sí tienen entrenamiento con moluscos entonces pero hay muchos institutos tecnológicos hay varias universidades en las que no hay un una autoridad o una a un soporte académico que pueda permitir que ahí crezca un grupo de moluscos ¿no? Pregunta Jules que si has descrito especies nuevas para México Este no eso es algo que ha sido un reclamo histórico del laboratorio de quinodermos hacia el laboratorio de malacología y la verdad es que es mucho peor porque ya podríamos ya podríamos haber descrito algunas cosas que estamos 99% seguros que son nuevas especies pero o el tiempo o el alumno se dedicó a otra cosa etcétera etcétera ¿no? pero sobre todo en micromoluscos estamos seguros de que hemos sacado cosas nuevas en un número más o menos importante y que tendríamos que ya básicamente dedicarnos a ello ¿no? casi que las próximas tesis que vamos a ofrecer es así de describir nuevas especies ahí está el material ahí tú ves cómo le haces públicalo nomás escríbelo y públicalo wow exacto Brian algún consejo que les quieras dar a todos aquellos que se quieran dedicar a la malacología no yo creo yo creo que sería el consejo típico quizás ya está choteado ustedes dedíquense de todos modos los van a criticar dedíquense a lo que les guste obviamente es lo que más me gusta la malacología pero estoy seguro de que las esponjas son igual de apasionantes o los los pogonóforos o los cúlidos lo que quieran creo que vale la pena dedicarse al grupo que alguna vez les tocó la curiosidad claro hacer como dices hacer lo que te apasiona lo que te gusta que siento que cualquiera es feliz exacto dice Fernando Calderón todo mundo dice que hacen faltas taxónomos y que la taxonomía cada vez ha sido más relegada que se puede hacer para cambiar esta tendencia si ese es un problema en el mundo digamos en muchas en muchos grupos los taxónomos o están extintos es decir ya fallecieron o están en proceso de particularmente en la malacología ya no me acuerdo fue el año pasado sí fue el año pasado el doctor McLean que era una de las grandes autoridades de taxonomía de los moluscos particularmente de la parte del pacífico mexicano falleció y y no dejó escuela digamos que son una de esas incongruencias de la vida ¿cómo es posible que no haya dejado escuela pese a que sí tuvo muchos alumnos y ¿qué se podría hacer? pues la verdad es que volverse a enamorar de la taxonomía la taxonomía de verdad que es una rama de la biología muy apasionante pero dejó de ser bueno parecía que había dejado de ser útil pero justamente ahorita con todo el auge molecular de repente chin oye ¿y quién nos va a validar la secuencia? no pues necesitamos un taxónomo que nos diga que esta secuencia sí es de esta especie oye ¿y el taxónomo? no pues ya se murió entonces estamos dando estamos en un problema circular ¿no? no hay taxónomos porque se dedican a la biología molecular y los que se dedican a la biología molecular necesitan taxónomos pero no hay taxónomos porque bla 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 entonces ahí lo que hace falta es que los profesores de sistemática y taxonomía les vuelvan a endulzar el oído a los alumnos y que les muestren que es una rama útil es una rama importante este quizás no que sean taxónomos así puros y prístinos y que solo se dedican a la taxonomía pero que tengan un entrenamiento lo suficientemente amplio para que puedan apoyar en un trabajo taxonómico de cualquier grupo no solamente de moduscos claro definitivamente amigos ya tenemos los últimos minutos aprovechen si tienen alguna últimas preguntas para Abril mientras tanto Abril si alguien está interesado no sé en contactarte pues aquí no sé si tú les quieras la invitación a tus contactos que te escriban sí claro el correo que usamos en el laboratorio es malacología.unam arroba gmail punto com a ese correo nos pueden contactar ya saben si tienen alguna duda si quieren unir no sé ir a hacer el servicio social o ir a hacer una tesis con el equipo de malacología ya saben a dónde escribir bienvenidos todos sí hay mucho todavía muchas cosas por hacer muchísimo bueno pues agradezco mucho el que hayas estado esta tarde con todos nosotros que nos hayas contado un poquito de tu historia ah mira por aquí hay otra pregunta de marifero dice que si no hubiera que si no hubiera sido moluscos con que otro grupo bueno al parecer se perdí esa parte porque ya lo dijiste sí pero hubieran sido arañas fer sin lugar a dudas arañas aunque usted no lo crea un grupo muy interesante también sí también muy interesante como te decía Brian agradezco mucho el que hayas aceptado estar esta tarde con nosotros y platicarnos un poquito de toda esta pasión por los módulos con tu historia y todos los proyectos con los que has trabajado no al contrario yo muchas gracias y un placer estar aquí contigo gracias y muchas gracias a todos los que se unieron esta tarde con nosotros a todos los que hicieron sus preguntas por ahí te están mandando saludos muchas gracias bueno les agradezco mucho que hayan estado esta tarde con nosotros y como ya saben nos vemos el martes en la próxima semana con un nuevo invitado gracias bien no a ti guío cuídate mucho hasta luego gracias por todo gracias 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 por ver el video.